Conoceremos ahora quiénes son los hombres peligrosos, los hombres a seguir. El rival de esta semana en Copa y Liga MX, los Tiburones Rojos del Veracruz, visitan el Hidalgo en la fecha 11 del torneo mexicano. Motivados por conseguir su primera victoria en el torneo, desean sumar puntos en el huracán. Estos son los hombres a seguir del Veracruz. Leobardo López, poderoso defensa central con pasado Tuzo, se ha erigido como un hombre decisivo para el orden de los escualos en la zona baja. Comandante absoluto en la cancha, el que habla, ordena y acomoda la defensa. Maneja los tiempos de una manera excelsa, sale con balón controlado para abrir las bandas y dar apertura al juego. Por los aires es garantía, pasión y compromiso, sus mejores virtudes. Daniel Villalba es el creador del ataque. El argentino mantiene preocupados a los defensas contrarios, con su calidad, técnica depurada y capacidad de definir jugadas frente al arco. Puede jugar detrás del delantero o como extremo, siempre generando peligro. Disparo de media y larga distancia, virtud característica del 9 escualo. Sabe jugar al primer toque, mantener la posesión del balón cuando está de espaldas al arco. El Keiko hace juego de conjunto con sus compañeros, en especial con Julio Furch, delantero con el que ha creado una sociedad interesante en el ataque veracruzano. Julio Furch, hombre de total cuidado dentro del área, movimientos rápidos y precisos que lo hacen quedar de frente al arco y rematar. Por su casi 1'90, tiene que ser marcado con fuerza y precisión, pues es buscado con frecuencia mediante centros y pelota parada. Está pendiente de los movimientos de Villalba, esperando un centro, una diagonal o un pase retrasado para mandar el balón a las redes. Desde su llegada al Puerto Jarocho, ha sido el hombre gol de la afición roja. La defensa del Pachuca no debe descuidar a ninguno de estos dos hombres. Leo López, Villalba y Furch, las piezas claves de un técnico de conocimiento como Carlos Reynoso, estratega que mandará su mejor once para disputar los tres puntos en territorio tuso.